Con una amplia participación de trabajadores propios y colaboradores, los campamentos Coposa, Pioneros y Puerto Coyahuasi disfrutaron de la celebración del Día del Minero. Los trabajadores a través de baile, música y concursos disfrutaron del show de Luli, Nicole Moreno y el conjunto Los Charros de Lumaco. Bueno, para mí es grato que se reconozca el Día del Minero porque es bien importante. Todos somos un gran aporte hacia el país, así que es bueno que se le reconozca y al menos acá como dueño de casa. Un evento muy extraordinario, bien, excelente, me parece muy bien y a disfrutar, disfrutar a los charros y a la Luli y a la persona muy linda. La actividad se trasladó a Puerto Coyahuasi, donde a las 3.30 horas los trabajadores hicieron una pausa en sus actividades para disfrutar de los shows.